Este es Siloe TV en Youtube, Siloe Siri TV en Youtube Y Siloe Siri en el Facebook, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente Siloe Atardecer pasado por lluvia, hoy acá en la Comuna 20 en el sur de la ciudad de Santiago de Cali Siloe, Siloe Siri TV, Siloe TV para el mundo entero En este atardecer pasado por lluvia Hoy miércoles 29 de septiembre de 2021 Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe Desde la glorieta Siloe y Sible, recuerda que este fue el epicentro de todo lo del paro nacional Seguimos pues en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe Hoy miércoles 29 de septiembre de 2021, se reinició la operación del cable después de que estuvo parado un rato por los rayos Lluvia pues acá en Siloe en este atardecer de hoy miércoles 29 de septiembre de 2021 En el día número 397, el aislamiento selectivo en Colombia En el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloe Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe Repetimos, hoy miércoles 29 de septiembre de 2021 La gente se mueve pues en medio de la lluvia en este atardecer Hay algunas luces encendidas Una tarde lluviosa acá en la ciudad de Cali, cuando son las 5.30 minutos de esta tarde, de este miércoles 29 de septiembre de 2021 El cable operando normalmente, energía normal, acueducta normal, acueducta normal, acueducta normal Acá en la ciudad de Cali Recuerde que el día de ayer se presentaron 41 fallecimientos por la pandemia Por eso es de vital importancia que estemos en el tapabocas Todavía no, el Ministerio de Salud no ha mandado la información de los De los contagiados y los fallecidos por la pandemia el día de hoy Miércoles 29 de septiembre de 2021 Siloe TV para el mundo entero En este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe Sigue lloviendo acá en Siloe El cable está operando nuevamente, energía normal, acueducta normal Alcantarilla normal, no se han presentado todavía deslizamientos Ni del borde de quebrada, ni del río Cañabralejo La lluvia no ha sido muy fuerte, cayeron bastantes truenos Pero el cable, como ustedes pueden observar, está operando normalmente Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe En medio de la lluvia, este atardecer, bastante tráfico Atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloe Hoy, miércoles 29 de septiembre de 2021, no se jugó la recocha del Barbie por la lluvia Se arrancó, por fin arrancó el hombre de la bicicleta El hombre de la capa rosada Llueve en el sur de la ciudad de Cali, llueve en Siloe Y estamos en este atardecer De hoy Miércoles 29 de septiembre de 2021 Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para inminuir la velocidad de la pandemia Un atardecer frío La gente ya va llegando a sus viviendas Para descansar, depende de una jornada de estudio O de trabajo Siloe TV por Youtube, Siloe Siri TV por Youtube Y Siloe Visible en Twitter Atardecer Atardecer pasado por lluvia Hoy, miércoles 29 de septiembre de 2021 La estrella de Siloe totalmente iluminada a estas horas de la tarde Bueno, cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para inminuir la velocidad de la pandemia Este ha sido un atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloe Hola, ¿qué va bien? Atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la ciudad Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas Gracias por ver el video Gracias por ver el video